Hasta 1.100 personas acudieron al Polideportivo de Vallovín en Oviedo para escuchar al candidato socialista a la presidencia de Asturias. Javier Fernández pedía el apoyo de la mayoría de Progreso para defender lo público, la protección social y el estado del bienestar. Yo os voy a decir siempre la verdad y creedme hoy, si os digo aquí y ahora, que estamos ahí, ahí, que me creáis a mí y no creáis las encuestas, ni la del CIS, ni la del ZAS, ni la de los periódicos, ni las de las agencias, ni la televisión, estamos ahí. Y si sentís la fuerza que siento yo, y si tenéis la energía que tengo yo, y si sentís que vosotros y yo podemos construir Asturias piedra a piedra y ladrillo a ladrillo, si os imagináis lo que podemos hacer juntos, gente normal como vosotros y como yo, vamos a estar allá. El día 22 vamos a estar allá gobernando Asturias con un programa de Progreso, de Empleo, de Justicia y de Solidaridad. Javier Fernández se declaraba cansado de escuchar a las derechas achacar el desempleo a la izquierda y recordaba el PP que llegó al poder cuando la economía crecía y que infló la burbuja inmobiliaria liberalizando el suelo y alentando la construcción sin control. A las derechas asturianas, personalizando en el alcalde de Oviedo, las acusaba de necesitar repartirse Asturias una vez que se ven endeudadas. Y por eso quieren meter mano a la caja del principado. Por eso el conflicto, por eso la división, por eso la inquina, por eso la pelea, por eso la fractura. No es solo, no es solo que lleven el cainismo y la lucha interna en su código genético, el fratricidio. Es que aquí hay un botín que se quieren repartir y por eso, por eso también una candidata que maneja con el mando a distancia. De nuevo Javier Fernández apelaba a la movilización del voto de la izquierda afirmando que es más numeroso.